¡Hola! ¿Qué tal estáis, mi Ciel? Aquí el Paco representando casi en vivo y en directo. Yo estuve reflexionando en este principio de año y me dije, bueno, Fran, ¿cómo ha ido la balanza? Hombres, no sé qué, y se descompensó rapidísimamente. Hay que hacer algo para solucionarlo, ¿no? Tenemos que hacer lo que viene siendo reformular el estilo de vida que queramos llevar. Entonces yo como que quiero marcarme un principio básico de los creadores de harta de los hombres, pero no de la verga, llega cuando tú vas, yo vengo de allí. ¿Un tributo a Chenoa? Podría ser. Aquí cada uno que lo interprete como quiera. Entonces yo como no quiero que vosotros lo paséis mal por estos temas sentimentales y demás, porque ya bastante tenemos con lo que tenemos, como para ahora también, echarle cuenta al corazoncito, ¿no? Vengo a presentaros unas técnicas, digamos, un poco turbias de ligoteo, que bueno, que sin tú quererlo, pues te lo pueden colar ahí un poco de manera tóxico, unos comportamientos bastante cuestionables. Y estoy investigando un poquito porque, oye, yo soy una persona que le gusta venir informada, una persona que le gusta venir con sus fuentes. ¡Y la fuente de la investigación! Y tú esto para mostraros una serie de conceptos que puedes que estés viviendo tú con lo que viene siendo ese ligoteillo del Instagram, el tonteíto del Twitter, de no sé qué, incluso con tu pareja. Y tú, pues, no eres consciente, ¿no? Entonces yo vengo y a hacerte como un... Un... La venda ya cayó... Y dice... Pues una cosa así. Advertencia. Tienes que estar muy atentas a todas las señales, permanecer bien al loro. Todos estos comportamientos, por si sí o por si no, deberían estar penados con año y medio, dos años de cárcel. Y no lo digo yo, lo dice... Mi corazón. Que de otra cosa no, pero de desilusiones sentimentales... ¡Bú! 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 Para empezar a andar en este mundillo turbio, vamos a adentrarnos con el primer concepto, que yo creo que es algo que conocemos todo el mundo, que es el catfish. ¿Qué es el catfish? El catfish. El gatopé. Es una situación que se da cuando tú, por ejemplo, conoces a una persona y empiezas a ligar con ella y te dice... Mira, pues soy harto, rubio, metro ochenta, ojo claro, torso apolíneo. Y de repente te das cuenta que estás chateando con Bertin o porno. Pero bueno, ¿cómo he llegado yo a este punto de mi vida? Ten mucho cuidadito. Yo cuando conozco a alguien por internet, yo cojo lo primero que hago. Tiana, Instagram, no sé qué, no sé cuánto, para que yo un poco tenga a esa persona un poco en contacto. Incluso si me das el WhatsApp, yo no quedo con nadie que no me dé el WhatsApp. Poco, tú imagínate que ahora yo cojo, quedo con ella, me roba los oros. ¿Quién es esta persona? No tengo contacto, entonces pues yo siempre procuro que tenga un poco una referencia o algo. Aparte de eso, para yo asegurarme que esa persona es la que me está diciendo, yo le echo un ojillo al Instagram, que tenga sus seguidores, la gente que sigue, que los amigos le comenten las fotos importantes, porque si ya sube, tiene subidas cuatro fotos en dos años que tiene la cuenta, vale que puede que no lo use, que no sé qué, pero hija, que no tenga nadie etiquetado, que no lo haya comentado nadie, que los únicos amigos que sigue son cuentas robóticas, robót, rusas, como esas que aparecen mágicamente en los sortados de los Audis, pues tú dices, mmm, también me tenía por tonta y resulta que no lo era tanto, ¿no? Y eso es bueno, jugar con eso. Piensa mal y acertará, como dice el refranero popular español. Lo bloquea, lo manda a casa de la madre que lo parió, y aquí no ha pasado nada. Luego yo te digo una cosa, gente que sale en la tele, no, es que me han engañado por internet, no sé qué, bueno, pero no habéis hecho nunca videollamada, no. Y alguna vez habéis hablado por teléfono, no tampoco, es que no quería. Hay gente que tienen la cabeza encima de los hombros, pues para que, yo que sé, para que no haya un cuello ahí pelo el mundo, porque para pensar desde luego no es. El kitten fishing, un poquito más suave que el catfish, pero eso no quiere decir que la persona que te lo haga no son hijos de p***. Evidentemente lo es, pero de cabeza a pies, te lo digo desde ya. Lo pueden hacer por malicia, por inseguridad, de ay, no sé qué, yo voto siempre por la malicia. Yo me voy de lleno a lo malo. En el kitten fishing, no es que te engañen con una foto de una de las Kardashian y te diga yo soy esta y tú te lo creas, sino que por ejemplo es como un engaño pero más disimulado. Te dice a lo mejor que mide metro noventa y en realidad mide metro veinte. Le pides una foto y te manda una de hace cinco años cuando aún tenía pelo. Oh my God, what is that? ¿Qué tienes que hacer si te topas ante un kitten fishing de estos? Pues, ya un poco según cómo tú valores. Si quedas con una persona y resulta que, bueno, te has soltado ahí alguna que otra trollilla, pues tú ya valora, dice oye, me merece la pena, no me merece la pena, pero te digo una cosa, si te ha mentido en algo tan básico como presentarse a sí mismo, lo mismo un día te dice toma bebe, que es agua, y en verdad se han uro, es que no se sabe, ¿sabes? Es que las cabezas... Por otro lado, el ghosting, el ghosting, bueno, la persona que lo hace yo diría que le deberían de inflar la cara a palo. Una cosa que tú te preguntas y se te acaba quedando y por siempre jamás, diría yo. Tú estás hablando con una persona, un buen rollo que te caga durante días, semanas, lo que tú quieras y llega un momento en el que esa persona desaparece. Desaparece como si fuese un concursante de Operación Triunfo que ha tenido un single más o menos fracasillo y ha hecho un camión para quitar sala y poco más se vuelve a saber ver. El caso es que esta persona desaparece y tú lo vuelves a escribir, oye, y te dejan leído y no te contesta, literalmente es como si se hubiese abierto un boquete en la tierra, así, del tamaño de la boca de Isma García. Se lo ha tragado a la tierra y tú pues no vuelves a saber más nada de esa persona. No ha pasado nada, no había un enfado, pero esa persona ha decidido desaparecer. ¿Por qué suele ser normalmente esto? Se trata de una persona que le pica un poco la cuquilla, necesita tener un poquito de caso y demás, entonces tú como que se lo das. Hasta luego. Hay que tener copa de vuelta. Hay que tener copa de vuelta. Ya le has cubrido tú esa necesidad que tenía, ya no le interesa. A mí la persona que te casca un ghosting básicamente también podría ser porque tiene miedo un poco a enfrentarse a la negativa de, oye, lo siento, ya no me interesa. Vamos, lo que viene siendo es ser un cobarde de manujas. ¿Qué tienes que hacer ante esto? No ir detrás de esa persona. Yo sé que es muy insatisfactorio que una persona te haga algo así malo de este calibre y tú no vayas detrás de ella a rendirle cuenta. ¿Qué pasa contigo? Eres más nacido, así no se comportan las personas, me has hecho daño, no vas a... No, 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 no. Que tú veas que a esta persona le empieza a ver un poco el plumero, o sea, así y lo echas automáticamente de tu vida. Muy distinto es que esta persona en tu caso vuelva a aparecer, que entonces ya no estamos hablando de ghosting, estamos hablando de lo que se conoce como submarining. Es una tendencia en la que la persona después de hacerte el ghosting aparece así, asoma la cabecita sobre las olas del mar, del amor, la asoma como si fuese un submarino como su propio nombre indica y vuelve a reclamarte un poco de casito e intenta retomar contigo la relación como si no hubiese pasado nada. O sea, lo mismo, te dejan leído justo en el momento que le dices oye, que mi padre se ha muerto y él te escribe dentro de cuatro meses y te da el pésame. Según he leído y me he informado, estas personas supuestamente no son conscientes de que te han podido hacer daño y mira, cartón de verdad, esto a mí no me vale esto a mí no me vale porque que tú desaparezcas y que una persona te escriba oye, ¿te has quedado por un barranco? Pregunto. Y que tú te hagas la loca y que no te señales de vida esto está mal y esto yo creo que sabe todo el mundo que bien no es. No, 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 no. Aquí, ¿a qué estamos? ¿A qué estamos? ¿A qué hemos venido? A empoderarnos en el 2021 y tal como se pinta es que tiene que ser así. La estrategia de seguir tiene que ser la siguiente. Yo primero y mi chocho segundo. Luego también existe el benching. ¿Quién no ha sido víctima benching? Yo he sido víctima del benching. Hemos sido todos víctimas del benching. La persona que te hace benching es esa que te habla de manera muy eventual. Ha habido un roneo, digamos, en un inicio pero de manera muy esporádica te habla, no sé qué, para asegurarse que tu interés sigue estando intacto. Pero mientras tanto, como su propio nombre indica, te tiene ahí en el banquillo el muy desgraciado. El sitio del que seguramente no se va a mover tu culo serrano porque su intención no es otra porque tiene un poquito un tonteo, un no sé qué, un no sé cuánto. Pero como yo he dicho antes, para satisfacer un poco el sentirse deseado, ¿sabes? Como a ti, a otros pocos. ¿Por qué pasa esto? Porque hay gente que se dedica a dejar a otros ahí a modo benching. Pues yo te voy a decir porque tan sencillo como que en estos momentos estás teniendo algo con alguien pero por si no cuaja hay que asegurarse que hay otra persona esperándole y tal. Tienes como un alto autoestima y esa es un poco la función que cumples tú, es el rol, el papel que tú tomas cuando tienes el contacto con esta persona. ¿Esta persona tiene interés en ti? Sí, para que le regalen la oreja. ¿Al 2021 hemos venido a regalar orejas? No. Las orejas son nuestras y no se regalan porque tú imaginas que vamos por la calle sin orejas. Imagina una cabeza, es que, mira, ¿cómo sería una cabeza? Qué susto, ¿verdad? Sería como, mira, o sea, aquí no habría nada. Ahora viene algo asombroso que yo descubrí en Twitter hace ya tiempo y yo me, automáticamente me dije, yo soy la reina de este concepto. El breadcrumbing, el alimentación de pan, ¿sabes? Alimentación de pan, no, miga de pan. Yo me he comido de migas así, tú me aprietas la barriga y te he hecho una miga. Llega a tu vida que tienes conversaciones, pues, que tú dices, Dios mío, pero es que esto, es que esto son conversaciones existenciales que deberían desarrollar en los libros de filosofía, ¿sabes? O sea, es que esto me apasiona, me encanta hablar con esta persona. Y a los días siguientes, por lo mismo, ni te contesta o te habla con monasílabas, sí, no, bien. Digamos que son personas que te ilusionan, pero luego ni ellos mismos tienen muy claro qué pintan hablando contigo. Esta persona te alimenta de halagos, te alimenta de cosas bonitas y que a ti te llenan muchísimo, pero entra al fondo de su cabeza que luego se lo replantea y dice, pero si no, no. Y a ti te vuelve loca con tu tigre. Normalmente, por lo que le digo, son personas un tanto inestables que en la vida real pues serían a lo mejor alguien con el que te acuestas, al día siguiente, que resulta que te trata como si no hubiese pasado nada, pero luego sale de fiesta y te escribe, ay, quiero verte. Sabes como que ni ellos mismos tienen muy claro qué es lo que quieren contigo y por consecuencia tú vas a acabar ingresar con una camilla en la López Hibor y tampoco es lo que buscamos. ¿Cuál es la meta de este 2021? El empoderamiento. El empoderamiento, hermana, sí, el empoderamiento. En caso de ser víctima de Breach Crumbin, este que difícil es pronunciarlo, me ha pasado una vez que otra, y a mí me ha gustado verlo hasta que he tenido yo una charla con algún amigo o alguna amiga y me ha dicho, mira Fran, estás haciendo la canelorra. Pues al final he dicho, ah, pues sí, toma distancia a esta persona, vas a contestarle con monosílabos, déjalo en leído, ojo, no como castigo, sino como modo de empoderarte y de decir, oye, yo no me merezco esto y ahora esto va a ser lo que yo voy a dar. El cushioning, amiga, ¿qué es el cushioning? El cushioning parece un plato, parece como un sushi, el elemento importante de este concepto es la pareja, es cuando uno de los miembros de una pareja no se siente verdaderamente feliz con su novio o con su novia, se dedica a tener un tonteo, un poquito de sexting, un poquito con gente con el fin de satisfacer un poco este, este, digamos, este amor, ¿no? que cree esta persona que su pareja no le da o también por coger y decir que se está cosiendo la ruptura, bueno, yo tengo aquí este tonteo, tengo aquí esto, que en caso de que mi pareja me deje o yo la deje a él o a ella, pues yo voy a tener aquí esto de repuesto, porque a todo el mundo nos gusta sentirnos queridos, sentirnos deseados, no sé qué, pero chicas, si estás en una pareja, por lo más normal es que, oye, digamos estas sensaciones pues es que te las cubra, ¿no? la persona que tiene es la tuya, tú a mí me haces cushioning, tú ya no lo haces más, ¿por qué yo te cojo el pito, lo corto, me voy al río y se lo doy de comer a las carpas? Otro concepto, la parte preocupante es el love bombing, la bomba de la mom, boom, tú dirás, oye, pues aquí no le gusta que le llegue una bomba de amor, pues, no, cuidadito, es algo que empieza como su propio nombre indica, como una bomba de relojería que se vive con muchísima intensidad, que si en todo momento hablando por el whatsapp, que si le pasas fotos diciéndole, ay mira, he pegado un petardazo en el bate y este trozo de excremento me ha recordado a ti, te quiero, le mandan las fotos por el whatsapp, llamadas a todas horas que si notas de vos, al tercer día como se le cruzan los cables te presenta su madre y ya conforme va pasando el tiempo y el efecto de esta bomba de amor, el humo que nos ha vendido se va pasando en picado el interés, va cayendo, pero escúchame, como una ola, el amor llegó a mi vida, como una ola, de fuego y de caricia, de amor, de amor. de estos que venden en los kioscos que tiran los niños por navidad, que estés al loro, que si alguien llega como una wrecking ball, como la Miley Cyrus, cuidado, también tenéis cuidado con el catch unrealized, un método de ligoteo, un método de ligue en el que bueno, pues estupendo, conoces a una persona, te hace caso, que maravilla, congeniais muchísimo, que dais, esto y lo otro, y entonces en el momento, en el momento, que la otra persona se da cuenta de que te tiene en el bote y que efectivamente te gusta, se acabó, ya está, es lo único que necesitaba saber esa persona, el que hace el catch unrealized, pierde totalmente el interés, por lo que yo he estado leyendo, se debe principalmente, porque básicamente, se arrepiente un poco y recula, que es la opción digamos más fácil, pero adentrándonos un poco más en la psicología, esa persona quiere la aprobación de alguien que se siente un poco atraído por él o por ella, pero no tiene la conexión que necesita tener para dar el siguiente paso, entonces, esto por desgracia, si te lo hacen, pues te lo han cascado y punto, no hagas la tontita, no despieres a que se rían otra vez de ti, es muy importante, ¿no? ¿A qué hemos venido en el 2021? A sentirnos empoderadas, pim, pam, pum, tengo una pistola que dispara sola, entonces, que no se rían de nosotros, también, misiela, cuidadito con el neguín, el neguín, el neguín es bastante chungo, ¿sabes? Cuando estás un poco de ligoteo con Aria, estás un poco teniendo conversación así y te hace, pues, digamos, un comentario destructivo para Dios y para su madre, pero lo disfraza así un poco como de cumplido, seguro que si todos nos ponemos a pensar, nos llegan a la cabeza situaciones que se nos han generado con una persona que después de que nos diga algo lo analizamos y decimos, pero bueno, ¿esta persona ha sido simpática conmigo? O ha sido un pedazo de hija de puta. El fin del neguín, el minar un poco la autoestima de la otra persona, ¿con qué fin? Pues que te haga sentir como vulnerable, te haga sentir como que la otra persona se fija en ti sin que tenga que fijarse porque hay que ver tú eres más tonta que ninguna o eres más fea que ninguna, pero hay que ver qué suerte tienes porque esta persona que es fantástica, fabulosa, que acaba de llegar a tu vida, de repente, pues se fija en ti, ¿no? Hay que ver qué vida es esta, qué suerte, quién quiere un millón de euros en su banco, ¿no? Por ejemplo, viene a ser cuando estás tontando con una persona y de repente, pues te suelta un... Me da más que te he conocido, de verdad, porque estaba agotado de tener citas con gente con un físico maravilloso. ¡Uy! ¡Qué bien! Me da más que me ha conocido, pero luego... Oye, me ha dicho físico maravilloso y que estás cansado. O sea, yo, por consecuente... cojo el bolso y me voy a la comisaría a poner una demanda. No te está haciendo ningún favor, ¿sabes? O sea, que alguien se interese por ti no es un acto... No tiene por qué ser un acto de caridad, ¿sabes? O sea, que esa persona se relaje, se vaya a la humo, se vaya a la mierda, te lama el lano y después, si acaso, le das un segundo de tu tiempo. ¿A qué hemos venido el 2021? A sentirnos empoderadas. Otra cosilla que el panoli de tu barrio también seguro que lo has hecho alguna vez, el haunting. El haunting es la cacería, el acecho. Estás hablando con una persona, esta persona desaparece del mapa, ¡pum! ¿Dónde está? ¡Ah, sorpresa! El mago pop se la ha llevado. Tiene así un poquito de tintas de ghosting, de black scrubbing, pero no viene a ser igual. Simplemente hay una persona que desaparece y de repente, en un momento dado, llega de nuevo a tu vida, pero de una manera un poco más ridícula, una manera así un poco más acechándote de la distancia, rollo, entra en tu Instagram y te deja me gusta en fotos tuyas de 2004 que tú dices, pero bueno, si en 2004 no viene a Instagram, pues esta persona se busca las puertas, busca un agujero en el sistema informático del Instagram y lo hace. Tú ya vuelan las intenciones, ¿no? Y en esto reside un poco el haunting, que es una persona un poco circa para enterarse, tienes pareja, no tienes... ¿Sabes? ¿Quiere casito? ¿Que está en tu mano dárselo o no? Pues sí. Y por último, adentro en el mundo del tuning, que no es pintar tu coche de amarillo pollo, dibujar unos tribales y ahí pones música tecno tú, ¡pum! Es por una persona que, como ya he dicho, como en el caso del ghosting, desaparece, deja de escribirte, te trata de una manera más fría, se aleja de ti, pero en el caso del tuning, se trata de una persona que, digamos que tiene miedo al amor, tiene miedo al éxito sentimental y se pone como una especie de escudo porque no quiere ser dañado, porque no quiere sufrir, porque... Entonces se pone este escudo, esta protección y toma distancia de ti. Que tú dices, ¡Ay, pobrecito! Bueno, pobrecito, sí, todo el mundo la pasa mal en la vida, hijo, pero tampoco pagas conmigo tus miedos y tus incertidumbres, que yo lo tengo que confesar, yo he sido un poco así con anteriores personas en otras etapas de mi vida. Yo soy un poco tuning, de tuning, yo te hago tuning. Hay gente que ha tenido mucha paciencia conmigo, otra gente que me ha mandado al peo de inmediato. ¿Tú quieres esperar? El que espera, desespera, dicen, también te lo tengo que decir, pero claro, bueno, tú valoras cosas, esto, lo otro, pero esta persona tiene esta barrerita, que tú lo sepas, corazón. Y esto es todo, luego para que digan que aquí no se aprende, pues claro que sí, mi cielo, ten cuidadito porque lo sentimental es una cosa muy delicada, hay cosas que son un poco turbias, tienes que ir un poco siempre con la mente abierta, con el corazón, sin barrera, pero claro, hasta cierto punto, porque luego hay gente que llega a tu vida y toma unas actitudes un tanto turbias y pasan estas cosas que te hacen por el ghosting, el blenching, el animal crossing, te lo hace todo. Cuidadito, ¿vale? Porque yo para ti lo que quiero es, para este 2021, empoderamiento y éxito en la vida. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle a me gusta y si no estás suscrito al canal, pues puedes hacerlo aquí abajo, aquí mismo, al ladito, también hay una campanita que en el momento que tú la pulsas, pues te va a llegar una notificación a tu móvil de cuando yo suba un nuevo vídeo y eso está muy bien porque, o sea, que tú estés con tu teléfono para arriba y te avise, ¿no? Oye, que el Paco sube un vídeo tal, míralo, si quieres, no sé qué, no, si quieres no, lo mira y punto. Poco más tengo que contaros tan solo que nos vemos muy pronto, nos vemos en el próximo vídeo y adiós.